Terminamos con el color Vamos a cambiar un poco el corte de pelo Vamos a repetir como dijimos las líneas, las que usas siempre Y vamos a jugar un poco con la caída natural de tu pelo ¿Está bien? Yo subiría un poco el largo, si me dejás Y un poco desmechado para que tenga movimiento y se vea un poco la iluminación Bueno, está bien Listo Marina, ¿te gusta? Sí, sí Lo que hicimos subimos el corte, bastante Desmechamos un poco para darle un poco de volumen Y ondulamos el pelo para que le dé movimiento y se vea bastante el color ¿Está bueno? Sí, sí, me gusta Contenta Contenta Genial Atletic Deportes Pasión por tu juego Bueno, la idea ahora es hacer un cambio también de look en lo que tiene que ver con las prendas No buscar prendas de moda, cosas piolas y por eso vinimos a Hula Moró Bien Vamos que te presento a Juli Vamos Hola Juli Hola ¿Nos estabas esperando? Ya sabía que... Marina, Juli, bueno ya se conoce Tiene que estar llegando Hola, sí Hola ¿Todo bien? Todo bien Qué hermoso Viste, ya vino con el look diferente de la pelo Qué hermoso Tiene ondas, tiene un poco de color, un corte también, el corte que se usa Y tenemos que buscar ahora las prendas de moda Bueno, vamos a ver ¿La ayudamos un poquito con todo esto? Sí, vamos a ver, dale Dale, las dejo para que se pongan de acuerdo Bueno, Bárbaro Los cambios son necesarios para refrescar y mejorar la apariencia y transmitir una sensación de evolución La forma de vestir es un reflejo de la personalidad Sin embargo, elegir prendas bonitas y que queden bien no es tarea fácil Es necesario investigar qué es lo mejor para la propia figura Eligiendo ropa de moda con la que se puedan disimular las zonas más molestas y destacar las más atractivas Vamos viendo opciones y vos me contás más o menos si está dentro de tu gusto La idea es que yo te voy a asesorar, te voy a plantear opciones Pero lo fundamental es que sea coherente con tu trabajo, con tu forma de ser Que tenga siempre tu personalidad Porque bueno, yo te explico algunas cositas que te favorecen Algunas cosas que te vendrían bien para este cambio Pero tienes que estar siempre respetando tu forma de ser Algo que a vos te haga sentir segura Y que te sientas vos misma y no que estás encerrada en el cuerpo de otra persona Bueno, por ejemplo, las prendas cuadradas con pantalones anchos te puede gustar para incorporar algo Que es tendencia, no de este año, sino que viene apareciendo en el mercado este tipo de prendas cuadradas Si vos te sentís cómoda con algo así Por ejemplo, camisa cuadrada con un chupín Para ir a trabajar es un look que yo te lo... Cómodo Si, es una cosa que te lo propongo porque podés sentirte cómoda todo el día Fresca ¿Vos sos de gustarte la ropa apretada o te gusta lo más flojito? Me gusta que no esté toda apretada, tampoco tan floja O sea, algo intermedio Si, eso te iba a decir Tratemos de compensar si arriba usamos alguna prenda cuadrada y ancha Abajo vamos a elegir un poquito más al cuerpo Claro Y si no, viceversa Hay diferentes formas de cuerpo que les conviene más este tipo de patrón Y hay otra forma de cuerpo que hacemos al revés La prenda de abajo es la más amplia y la prenda de arriba es la más cortita o más al cuerpo Por ejemplo, para salir puede ser el estilo con pantalón Porque depende de tu gusto, hay mucha gente que no se siente bien con vestidos Que le parece que a lo mejor el vestido la hace o muy señora o muy formal No sé vos cómo te sentís con respecto a pantalones versus vestidos La verdad que me gustan los dos En el verano suelo usar vestidos y en el invierno uso pantalones Pero me siento... No, no Bárbaro Porque el vestido también a veces, viste, como que está encasillado Como que el vestido le temo Y es una solución para los viajes, para el trabajo No hay que andar combinando prenda de arriba con prenda de abajo Es una buena opción para estar rápido, combinado, bien vestido Sin tener que estar pensando a la mañana antes de ir a trabajar una combinación adecuada Marí, esta opción, ¿qué opinás? Es una camisa ancha También el efecto medio sin forma, cuadrado que decíamos antes Y un poquito más al cuerpo, la parte de abajo ¿Cómo te sentirías con una cosa así para ir a trabajar, por ejemplo? Bien, 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 cómoda Este mismo look, un día con zapatillas, sin el collar Puede ser algo mucho más sport Otro día que lo necesitas para que del trabajo tenés otra cosa Va, un zapatito un poco más arreglado Los collares, todos los accesorios que te van a completar el look El maquillaje, claro Esta camisa tiene una espalda con un detalle lindo Para usar alguna cosa con algún detalle Aunque estés sport y estés de todo andar, con algún detalle Pero todo esto, lo importante es verlo puesto Sí ¿Qué te parece? ¿Vamos al probador? Vamos A ver ¡Ay! ¿Qué te parece? Muy lindo Mucho más bonita que el maniquí Sí, 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 sí El pantalón está hermoso, re cómodo ¿Te sentís cómoda? Sí, 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 muy cómodo Es fresco Es fresco El pantalón está, me calza perfecto Bien, esto es este que hablábamos antes puede ser algo para bien calle con unas zapatillas O le das un toquecito con unas chatitas, con un brillito Para salir o algún cumpleaños, algún happy hour Ahora te voy a mostrar cómo cambia con los diferentes accesorios Vos le podés poner un brazalete, podés hacer un peinado especial para después de las 8 de la noche tener un cambio Salís de trabajar y después aprovechás para ir a otro lado Mirá, por ejemplo, mirate con este Es algo importante, llamativo, no es algo que pasa desapercibido Tiene que ser de tu gusto Me parece que es algo más tranquilo Vamos a probar otra cosa A ver este, ¿cómo te queda? Porque el otro era un poco mucho, es un estilo más cargado ¿Qué tal la silla? Sí, sí, este me gusta más, es más, más tranquilo, más como yo Sí, eso, eso es importantísimo, que vos te veas siempre con algunos cambios, pero conservando tu esencia Sí, 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 este me gusta más Bueno, vamos a probar, querés que probemos con algún conjunto un poquito más arreglado Como para salir a tomar algo, como para un cumpleaños Dale Sin ser fiesta, algo intermedio, ¿qué te parece? Vamos, dale Bueno, vamos Ah, y este look, ¿qué tal? Cómoda también Bien, cómoda, cómoda, cómoda Sigue estando dentro de la comodidad Sí, bien Fantástico Qué lindo que te queda Hermoso el pantalón, me gusta Me gusta que es una opción bien opuesta a la que vimos recién Claro abajo, ahora vamos con oscuro abajo Bueno, esto por supuesto, siempre probamos, depende para cada forma de cuerpo Vos te ves así, fijate si te beneficia más o menos, la remera puedes probar adentro y afuera Todo depende a tu línea de cuerpo, que es lo que te va a quedar más lindo Esto sería, ¿ves? Sí Así sería para verte un poquito adentro, un poquito afuera Y de acá partimos, igual que el equipo anterior, si es algo tranqui, donde es suficiente y no accesorizarlo más para dejarlo tranqui, lo dejas ahí Y si no, por ejemplo, probamos, algo bien importante, brilloso El mismo conjunto te sirve Ay, qué lindo Así puede ser una opción Sí Importante Claro Con eso ya te queda un equipo mucho más importante Fijate, este es otro detalle Que al tener un clutch, también lo hace mucho más de cóctel, aunque estés con un jean Porque al fin y al cabo tenés puesto un vaquero Pero al darle el toque con el clutch y con el collar Termina siendo un look totalmente aceptado para ir a un cóctel, para ir a una reunión después de las 20 horas Y si no, puede ser para ir a un bar a tomar algo de acuerdo a cómo vayas cambiando los accesorios ¿Te gusta? Sí, sí, me encanta Me gusta Bueno, ¿querés que probemos un conjunto bien de noche? Sí Como para salir a alguna fiesta, como para alguna reunión en algún salón A ver, Marina Ay, quedamos re mal ahora vestidos todo el resto Mirá cómo estás ¿Te gusta? Hermoso, hermoso, re cómodo, re cómodo Bueno, esta es una prenda que también se puede llevar con cinturón o sin cinturón Le da un efecto totalmente distinto Porque te queda una prenda bien flojita O si no, con un cintito de piedras Para darle un efecto más fiesta Te estaba esperando con esta para que pruebes con un clutch Genial Con un accesorio, un anillo y un clutch Me encanta con ese tocadito Que pasó Mati y te lo dejó hermoso Ahora con este pelo nuevo es más fácil arreglarte Porque mirá en cinco minutos el toque que te dio Se usan mucho estos tocados Que antes también en Rosario, en Argentina Costaba más que se animen Y ahora con ese toquecito te quedaste pero súper de fiesta Me gusta mucho Bueno, tenés tres opciones Sí Con eso tenés para manejarte y repetir ese patrón de lo que elegiste hoy Para otros conjuntos de día, de media tarde y de noche Gracias, Juli No, por favor, gracias a vos por prestarte Quedaste espectacular Contenta Bárbaro, me alegro ¡Guau! ¡Qué cambio! Estás hermosa A ver, una vueltita Quiero una vueltita Eso Diosa total Bueno, fue todo un paso a paso ¿No? Te sentiste cómoda, te gustó Sí, me divertí mucho Te divertiste Me trataron bien Así que genial Re lindo ¿Crees que podés poner en práctica todo esto que hoy te fueron asesorando los chicos para el día a día? Sí, 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 todo El pelo, que me dijo algunas cuestiones El maquillaje, la ropa, el estilo, me encantó Sí Bueno, y también son cosas que no necesitas incorporar mucho en tu vida diaria Son pequeños tips, algunos consejitos que te sirven para verte así una diosa como estás ahora Me encanta Sí, sí, sí Muchas gracias No, gracias a vos Si estás contenta, nosotros tenemos el objetivo cumplido Sí, 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 lo cumplieron Bueno, nos vamos re felices Gracias Muchas gracias Asociart, aseguradora de riesgos del trabajo Gracias 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 por ver el video.